La problemática de la basura es una problemática que, a ver, a nivel político se dice que hay que hacer tal y determinadas cosas y queda muy lindo decirlo y después llevarlo adelante es lo más difícil. El consorcio Girsu que se fomenta a partir de Esperanza es porque el medio ambiente clausura, caen los inspectores y clausura el basural de Esperanza, y entonces ahí viene una complicación muy enorme. ¿Qué va a hacer Esperanza con su basura? Que son 40 toneladas diarias de basura que se tienen que desplazar hacia el basural. Entonces, nace la idea de hacer un consorcio que sea, porque por sí sola la ciudad de Esperanza no lo puede hacer, de hacer un manejo diferenciado de la basura, y entonces forma un consorcio donde invita a las comunas de alrededor a nuclearse para poder formar como si fuera una pseudo cooperativa, pero esto es un consorcio. El tema de este consorcio, los números que hicieron para hacer el centro final de reciclado de la basura, los números están dando de que es un costo de 100 millones de pesos hacer completamente con los camiones, maquinaria, el reciclado y demás. Entonces, cuando venimos para este sector, dice, ¿cómo? ¿Toda la basura va a ir a Esperanza? No, el primer ente de recolección va a ser San Jerónimo Norte, las comunas de este sector van a tener que llevar la basura a ese lugar, ahí se hacen los distintos, no se sabe si va a tener que ir ya acondicionada desde las comunas o se va a hacer desde San Jerónimo. Y después de San Jerónimo se desplazará esa basura finalmente hacia Esperanza. O sea, imagínense que hay una logística de por medio que es transporte, camiones, fletes, personal, que eso, por eso cuando vos llegás a esos números, llega porque hay una tremenda cantidad de maquinarias, compactadoras, recicladoras, un montón de cosas que se exige desde el medio ambiente de la provincia. Está bien orientado el tema, está bien orientado, ya se hicieron 6 reuniones, nosotros entramos en la última porque esta comuna no se había aliado el año pasado, así que nosotros participamos de la última. Y el gran miedo que hay de esto es cómo se va a absorber el costo. ¿Quién lo va a financiar, no? Claro, provincia dice que hay que hacerlo, pero cuando van a pedir la plata no hay nadie, o sea, nadie que se haga cargo, pero a su vez se pide que se hagan los consorcios. Entonces, una de las cosas que tomamos esta decisión de participar también es un poco resguardar nuestra comunidad porque medio ambiente está trabajando fuertemente en cambiar este sistema, pero tampoco tiene las herramientas, proveer las herramientas para hacerlo. Nuestro basural de cielo abierto sabemos muy bien que no es legal porque los basurales de cielo abierto son ilegales todos, eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, algo hay que hacer con la basura, entonces creo que ahí empezamos con poner la pequeña piedrita y empezar a estar dentro de eso porque cuando, si acá te cae un funcionario que te dice su basural no está habilitado, tenemos que contestarlo que estamos participando de un consorcio que está en plena ejecución y elaboración. Entonces, el manejo después final de esto no sé cómo va a ser porque si tendríamos que hacerlo, dividirlo por las 12 o 13 comunas o 100 millones de pesos sería imposible que lo absorbamos. La plata, la provincia en este momento está abocada a otros temas importantes también, entonces en eso todavía no está. Y después se habló por ahí que podría haber un crédito internacional para que después todo el grupo lo absorba, pero tanto Daniel Río de Sauce como otras comunas dijeron la gran verdad que cómo se hace pagar 100 millones de pesos con crédito con las comunidades chicas. Así que bueno, no se avanzó mucho pero sí se avanzó en todo lo que es la parte legal y técnica, ya hay un desarrollo y un formato que si uno entra a la página de Girsu, ahí está todo el desarrollo. Así que veremos, yo creo que es una cuestión que no creo que sea de un año para otro, pero creo que es una problemática de acá a 5 años como está formado. Pero bueno, va por buen camino. Imagínense que el otro centro de reciclado está en Santa Fe, el grande, es enorme, que está en Avenida Circunvalación, que bueno, Santa Fe ya lo tiene, pero ustedes saben muy bien que los aportes que tiene una ciudad grande son los mismos que los aportes de una comuna, ¿no? Más de, son promedios de mil habitantes. Así que bueno, veremos a dónde llega. La gestión que se está haciendo desde Esperanza, hay muchos chicos con compromiso dentro de lo que es Girsu, todavía no hay un, a ver, armado la parte de lo que es administrativa, ahora se va a hacer un pequeño aporte desde la comuna y con eso se va a poner ya un secretario como para empezar a hacer la papelería y demás, que no sea una persona que se saque del ámbito municipal. Y en el caso, por ejemplo, de San Carlos Norte, se va a tratar de antes, obviamente, de que se llegue a este consorcio y como bien decía, tal vez lleve un determinado tiempo, se van a tratar de hacer algunas acciones en el ámbito local como para que la gente comience a separar la basura o empiece, digamos, a tener un poco más de conciencia porque sabemos que es un tema, digamos, que cuesta muchísimo cualquier localidad porque el tema de que la gente se acostumbre, digamos, a lo que es separar la basura, también se debería hacer después la recolección por parte de la comuna diferenciada. ¿Esto se piensa acá en San Carlos Norte o directamente se va a trabajar con el consorcio? No, el consorcio, acordate que todavía no estamos definidos la forma operativa. Lo interesante es que a medida que avancemos con el consorcio y baje pautas, iremos nosotros adecuándonos diciendo que es un pre-entrenamiento de lo que nos va a pedir el consorcio. Lo que nos pide el consorcio lo vamos a empezar a aplicar acá. Sabemos que la gente tiene que tomar conciencia. Lo más difícil que hay en este momento en el país es que tomen conciencia de lo que es. La gente sabe que va una persona, retira su bolsa y se la llevan. Hoy el reciclado estamos haciendo de segundo grado. ¿En qué sentido? Se va al basural y allá tenemos personas hoy que hacen el plástico por un lado, ponemos lo metal por otro lado y lo orgánico por otro lado. Creo que ese es el primer paso. Cuando llegue el otro paso se buscará la forma de... Yo la tengo medio pensada, buscar una bolsa verde, de colar verde, donde una vez por semana todo lo que sea plástico, elemento, vidrio, vayan a esa bolsa y se retirará y se llevará al lugar que corresponde para después venderlo o entregarlo. Y lo orgánico que vaya por otro lado. Nosotros no tenemos una gran carga de basura diaria porque es una población chica. Lo ideal sería tener una fosa y hacer la famosa energía de biometano que se hace a través de lo orgánico. Se hizo el estudio pero no da la cantidad de basura. Tendría que haber sido con el aporte de otras comunas y hacer la planta de gas metano para abastecer de gas a, aunque sea, algunos domicilios de la población. Pero no da eso tampoco. O sea, es una problemática que realmente preocupa. Preocupa porque sabemos que es un ente contaminante. En época de sequía como esta, se seca el orgánico, hace bolsones de ese gas metano y se incendian. Y bueno, después hay que hacer correr a los bomberos. Bueno, ahora nosotros hemos dotado al camión nuevo de riego, le hemos dotado el sistema antiincendio. Así que, bueno, tenemos hoy capacidad, como por cualquier problema, nosotros mismos poder ir al basural y tirar agua con nuestro equipo o hacer apoyo de los bomberos. Así que te digo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Acá, hoy lo imposible es conseguir el dinero. Si vos tenés los 100 millones de pesos sería más fácil. Pasa que, como te digo, no es prioritario. Sí es prioritario para el medio ambiente, pero no es prioritario para la provincia. Entonces nosotros como comuna, imagínate, con los recursos que tenemos, no los podemos llevar individualmente. Y estamos buscando herramientas muy particulares como para poder mejorar lo malo que tenemos, mejorarlo. ¿Hay fecha de una próxima reunión de todas estas comunas? Dice que se hace una reunión por mes, no la dijeron cuál es la otra próxima reunión. Dijimos también que hacer reuniones por AC y no llegar a nada y volver a leer el acta anterior y volver a estar participando de una hora y media tomando un café, tampoco sirve en eso. Y también hubo un acta de compromiso de tratar de volcar nuevas comunas que participan. Así que bueno, algunos que nosotros buscaremos algún otro para que entre al consorcio.